Desde que yo te doy romo tu batea Desde que te doy romo batea Desde que te doy romo Galletas de Yohatay Galletas Diablo que el aire Dios mio La guagua Versus bambanes El tráfico pal mundo Lo que hay de bobo Galletas La guagua La guagua La guagua La guagua la guagua érica Llega ¡Dime! 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 Y abajo, Dios, qué palo, qué palo. Ven acá, coño, la creta primera vez. Ya era hora, aqueroso de que ya era uno yo grabando.